Bienvenidos carnales una vez más a este audífono podcast, ya saben que nosotros somos el espacio musical que nadie pidió y nos vale madre, se aguantan porque lo hacemos con mucho cariño para toda la raza que nos sigue, que se une a estas bonitas transmisiones y pues también que nos escuchen en alguna de nuestras otras redes, en las otras plataformas, ya sea Spotify, Apple Podcast, Radio Audífono, que nos topen en Instagram o pues aquí en donde hacemos la transmisión cada jueves de nuestro podcast en Facebook. Así es, el adminemo todavía no puede acomodar una cámara, ya tiene media hora, cuando la cámara. Ah, no hay pedo, güey. Estamos morenos, estamos morenos. El emo bolaños. Poder prieto. Humilde, deshumilde, no pasa nada. Ah, súbele al ISO, güey. Hay una, a donde viene la configuración, hay una que dice ISO, sí que es súbele ahí. Te estás pidiendo un chingo. Vale, ISO 9001, súbele. Desde Lozano Studio, nuestra casa, nos recibe una vez más Rayito, Ray Lozano, muchas gracias carnal, nuestro productor de audio encargado de que este pedo sea posible. Que funcione este pedo. Que funcione, no podemos hacer mucho con el adminemo, pero... Rayito, sí, pero bueno, Rayito, sí, se los recuerdo. Yo soy el encargado de que empieces siempre tarde. Eso, eso, muchas gracias. Muchas gracias, carnal, muchas gracias. Sigan a Lozano Studio en sus redes para que, pues, si ocupan alguna sala de ensayo, alguna grabación, entonces, madre, equipo de audio. Aquí se graba y se graba, se graba rico. A huevo. Audio iluminación, también está disponible y mándenles un mensajito en Instagram, Facebook, ahí búsquenlos. A huevo. Siento que este podcast va a estar bastante divertido. Yo también pienso lo mismo. Así que quédense. Está chingo, güey. Porque me había subido a varios juegos, ya llevo varios juegos. Ah, sí, ya llevo. Traigo brownies, traigo alcohol, traigo otras cosas que no les puedo decir porque luego ya no nos pagan. No, 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 como que ya no nos pagan. Nos van a censurar este pedo, güey. Pero, bueno, probablemente si pensamos en un retroactivo, carnal, podríamos mejor no decir cosas. Sí, mejor hay que, ¿cómo se dice? Controlarnos. Hay que controlarnos. Milton, ¿cómo andas, hermano? Bien, tú es carnal, aquí andamos, güey. Chido, chido. Saludos a la raza que se va conectando. Ahí también una disculpa, estábamos haciendo pruebas hace rato y fue como que una... Ah, sí, por ahí salió una en vivo, pero sí, no, tenemos un pedo con la cámara del celular y no sabíamos cómo setearla. Ese es el pedo, ya supimos. Es correcto, vamos aprendiendo nuevas tecnologías. Por si, por la otra semana empezamos a las 10 de la noche. Es correcto. Es correcto, nada más porque, por increíble que parezca, después de... Horario del Pacífico, como quieran. Sí, ya como dos años. Después de tres años todavía batallamos. Todavía no sabíamos cómo está el pedo. En la curva de aprendizaje todavía. Sí, todavía estamos. En la curva de edad todavía se entiende, estamos pequeños. Háblele a un adulto para que nos ayude. Sí, todavía traemos, si trabajáramos en el Burger King o en un Kentucky, todavía traíamos la playera de que estoy pendejo. Sí, así dicen esas playeras porque yo me la ponía. Estoy pendejo, usted pídame lo que quieras, no sé si se lo voy a conseguir, pero... Además no se vaya a enojar si me sale mal, no estoy chingando. Pero ya estaban... ¿Sí usaste esa playera de Rayo o no? ¿La sigo usando, carnal? Eso. ¡Ah, güey! Pero qué playera... O sea, era una playera diferente. O sea, ya decía... Era una playera diferente, carnal. Decía, estoy aprendiendo, güey. Ah, ¿a poco se dice el chido? Sí, sí, estoy aprendiendo, güey. Oye, estoy muy vergon, güey. Te voy a traerle... Hay que hacernos una. Y era... Estoy aprendiendo, güey. Nunca me he dado cuenta de... Oye, estaría chido de ponerle un logo así en live. Ah, sí, sí, sí. Estoy aprendiendo. Sí, estaría a ver. Estoy aprendiendo. Háblenle a un adulto. Ajá, háblenle a alguien que se sepa. A un señor. Que se la tatúe el emo. Sí, háblenle a chupas. El señor Adminemo. ¿Cómo estás, carnal? Todavía no puede aplastarse. Sí, todavía sigue ahí, cabrón. Pero bueno. No estaban enfocando... Y está todo chueco ese celular, güey. No, ya está bien, güey. Ya están centrados. Ahorita se ve un chingo acá en la pared roja, güey. Ah, eso es bueno. Ya lo arreglé, ya lo arreglé. Muchas gracias. Ya, ya. Hay saludos a todos los que nos están viendo. Ahí que están conectados. Si nos están viendo YouTube, suscríbanse, no sean mamones. Y acuérdense de hacer sus comentarios ahí en la transmisión. Y ahorita los leemos. Interrumpiremos. A cabalidad. Los vamos a leer a cabalidad. Uno por uno. Así es. Saludos. Uno por uno. A huevo. Pero bueno, carnal. Intenté comprar... Empezaremos con el fracaso. Sí, la semana pasada hablamos del NFT del Val Norte. Y pues que sí me meto, carnal. Sí me meto a buscar un NFT porque sí quería un NFT. Y creo que me faltó confianza porque nos faltaron como 500 pesos. Ah, me hubieras dicho, güey. No tenía. Sí, sí, sí. Se hubiera podido armar, creo. Pero de repente se empieza a encarecer lo que es el feed. Que el feed es como que el impuesto que tienes que pagar. Decir impuesto... Mira nada más quién llegó. Iván. Iván Rodríguez. Decir impuesto está mal dicho. Es un feed que te cobran por hacer la transacción que tienen que hacer. Es que al ser un... Es algo normal. Ajá. Que al ser una... O sea, por medio de blockchain está descentralizado y no tiene impuestos, se supone, ¿no? Sí, no hay impuestos, pero tienes que pagar por una transacción, güey. O sea, la plataforma que lo hace. Que está muy cara. La verdad es que... Para el norte eligió hacer la chingadera que hizo, estuvo muy cara. Que hay quien compró, pues mil. Mil compraron. Sí. O sea, hay mil güeyes que sí saben cómo funciona el pedo. Yo me metí, pero nunca pude agarrar un feed más barato, güey. Eso fue lo que pasó. Ok. Yo tenía mis .04 que costaba... .04 de Ethers, que es de Ethereum, que es la moneda con la que podías comprar, güey. Prácticamente tú saliste a la garra desde tu trinchera. Sí, yo estaba cara y tenía 100 pesitos más, caro. Por el feed. O sea, tú dejaste un poquito de margen, pero no alcanzó, al final no alcanzó. No alcanzó para ni puta madre, güey, porque sí estaba bien... Al final eran 2.000 pesos, lo que dijo Palnorte te va a costar .04 en la moneda que está ahorita del Ethereum. Y que dijiste, eh, perdí un vaso, caro. Sí, mándame algo. Sí me han mandado puros mensajes, así como que te quedaste en la línea, puñetas. O sea, tú estaba contemplado que costara 2.000. Ajá, 2.000, pero sabía que iba a haber... Estaba costando 2.500. Sí, yo le pegaba 2.500, caro. Ok. Yo le pegaba 2.500 por el fee, porque hay que pagar por la transacción. O sea, tú tenías ese margen. Sí, tenías ese margen, güey. Y costaba 3.000. Se empezó a irse más elevado, más elevado, más elevado, sí, por la demanda, güey. O sea, eso es lo chido también, güey. Ah, ok. Porque ahorita, bueno, yéndome a tropeado, por ejemplo, me costó, costaba como 112 dólares, güey. Eso te costaba comprar un NFT del Pal Norte, güey. Ok. Sin el fee. Sin el fee, le estoy diciendo que es la transacción o el gas. Como el servicio de taquilla. Ándale, hace copas que es eso mismo, el... ¿Cómo le llaman esos pedos de los boletas, güey? Servicio de taquilla, que el boleto cuesta tanto, pero te van a cobrar algo a huevo porque es el servicio. Bueno, así igual, güey. Y así igual funciona nada más que ese servicio, pues sí está demasiado caro, güey. O sea, si estaba... Llegó a costar como 2.000 baros, güey. Güey, pues entonces si el NFT costaba 2.000 y el servicio costaba 1.000, güey, pues te costaba el 50% o más de... Sí, sí, sí. Y no tienes para dónde hacerte, güey, porque así funciona la cripto, güey. Así funciona porque hay que hacerlo, güey. Hay que hacerlo y hay que educarnos también y la chingada, eso es un pedo que no conocemos tanto, pero pues bueno, al menos sí lo intenté y me metí y sí me daban un chingo de... O sea, yo tuve posibilidad de comprarlo como dos horas, porque había mucha gente que en el... No me acuerdo cómo se llama la... Es como el Telegram, pero para los nerds, no me acuerdo cómo se llama en el pinche... O sea, una... El Discord, ¿no? Se llama Discord, se llama Discord, se llama Discord. Es como una pinche también, hay como un chat, güey. Y están y todos chateando, que dónde lo compro y esto y qué, ya estoy de la white list y la chingada. Yo ya tenía mi turno desde hace un chingo, güey. Ajá. Pero no me alcanzaba. O sea, tú tenías que ofertar más. Sí, yo tenía que ofertar 500 baros o 1.000 baros más para tener margencito y poder comprarlo en 3.500 pesos. Y en cada turno que tú tenías había un tiempo para decidir sí o no. Sí, 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 cada 15 segundos esa madre cambia, güey. O sea, cada... Y no estoy hablando del Parnort, estoy hablando de cripto, güey. Sí. O sea, cada 15 minutos te cambia la compresión, güey. O sea, era como una especie de subasta. Sí, era más o menos como una subasta. Pero ahorita un... A lo que vi en OpenSea, que OpenSea no podías comprar en OpenSea porque mucha gente se metió a OpenSea de que, ay, yo lo compro aquí. No, güey. Ese pedo lo tienes que comprar antes. Ajá. En NFT, en OpenSea ya es un NFT. Ahorita lo puedes comprar ya. Pero el más caro te cuesta como 100.000 pesos, güey. ¡No mames! Sí, güey. Sin pedo. Sin pedo te cuesta, o más, ¿eh? O me estoy yendo bien bajo, pero te cuesta un chingo. Ahorita, o sea, lo interesante de eso es que ahorita... De hecho, hoy salió... Creo que no sé si parías, Carmen, perdón por interrumpirte, pero... Hoy salió que te ganabas. Ah, ya salió. Hoy, 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 hoy salió. No, no es cierto. Lo tengo que ganar. ¿19? ¿Cuándo es 19? No, el sábado, ¿no? Ah, bueno, el sábado te dicen que ganaste. Ok. El domingo, ¿no? Sí. Mañana es 18, güey. O sea, el fin de semana. El sábado, el sábado. El sábado. El sábado es 18. No, no, no. Mañana es 18. Ah, no miento, si es cierto, güey. El sábado es 18. Ya estoy pensando en viernes. Ya estás ansioso. El sábado es 19. El sábado es 19, tienes razón, güey. No, sí. O sea, lo interesante es que todavía no sabes qué trae esa madre. Ajá. Y todavía el hecho de venderlo en 100,000 pesos puede que sea barato, güey. Ajá, sí. Porque puede que te salga el más chingón, el NFT más chido. Y pues, 100,000 baros. Si los tienes, pues a lo mejor vale la pena, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo. O sea, si te sale el mejor 100,000 pesos, vale totalmente la pena. Y totalmente es redituable a lo que ibas a gastar, como tú dices, alrededor de 3,000 pesos, güey. Sí, ¿no? Imagínate ganarte 97,000 pesos, carnal. Sí, al final, ¿cuánto? Si tu plan fue hacer negocio con eso, puedes hacerlo. Pero bueno, contando la experiencia, estaba bien fácil de comprar, la verdad. Estaba muy fácil de comprar un NFT del Pan Norte. Nada más, pues, lo chido era que tuvieras lana en el Marketplace o en el Metamask. Ajá. Que es en donde te iba a llegar el NFT. Y ya. O sea, pero muchos se confundieron y era como que, puta, se creó una confusión bien cabrona, güey. De que, ¿dónde lo compro? Sí. Que me estoy metiendo a este pedo, güey, carnal. Tienes que bajar un chingo de aplicaciones. Tienes que registrarte aquí y aquí y aquí. Y te piden 12 palabras, güey. Que las 12 palabras dicen, chinga, tu puta madre. Y la tienes que poner tal cual. Y la tienes que decir en orden, güey. O sea, si te las volteo y la chinga y la cagas. Por ahí se va nuestra invitación al Pan Norte. Ah, no, pero para el otro año más. Y entonces a lo que estás diciendo también. Era un ejemplo. Pan Norte te estaba acondicionando para cierto tipo de criptomoneda. Ah, pues es que tienes que definir una huevo, ¿no? Tenías que comprarlo con Ethereum, sí. Tenías que comprarlo con alguna. Es que, o sea, el pedo de las cripto es que cualquiera puede hacer una. O sea, nosotros podríamos hacer una criptomoneda. Ajá. Que valga o no es otro pedo. O sea, que la gente la quiera o no. Sí, que la compre o no. Entonces, por eso ellos tienen que definir una moneda. Porque si no, pues no puedes comprar con la que sea porque no valen lo mismo. No puedes comprar con pesos, sí. Exactamente. El Ethereum o el NFT te costaba .04 Ethereum, güey. Ok. Eso te costaba. O sea, olvidémonos de pesos, olvidémonos de dólares. Es otro pedo. Una fracción. Cada 15 segundos el dólar y el peso cambian, güey. Sí, mal. Pero el NFT te seguía costando .04 pesos. Ya no sabemos si esos .04 pesos valen 10,000 pesos o valen 15,000 pesos. Yo te lo sigo vendiendo a la moneda que estaba en ese entonces. Sí, porque la moneda fluctúa. O sea, la moneda de un minuto a otro pudo haberse elevado el precio. Entonces, ya te vale más en la conversión, ¿no? Sí, sí, guau. Que hay unas monedas que sí se tardan más en variar y no valen mucho. Igual, porque el dólar, el euro son los más comunes. Ah, claro. Pero una cripto es mucho más volátil, ¿no? Sí, es mucho más volátil. Sí, sí, sí. O sea, las monedas, digamos, físicas o comunes son un poco más estables. Que a veces de repente también se disparan a la chingada. Sí, pues lo hemos vivido, ¿no? Por algunas circunstancias. Nos ha tocado que el peso o que el dólar costaba 3 pesos, güey. Eso yo lo vivía. Sí, yo me acuerdo que costaba 3 pesos también. Y ahorita ya te cuesta 21 pesos, 20 pesos y por eso. 19, 20. Creo que lo máximo llegó a 22. Entonces, bueno, es lo mismo. Lo quiero recuerdo. Es lo mismo nada más que no estamos tan educados para irnos a las criptas porque es otro pedo. Es algo complicado. Sí, el pedo es que no estamos habituados. Digo, yo soy un ignorante en ese tema. Y yo creo que yo hubiera caído en muchos de esos errores. Sí. No supe dónde meterme, en qué pinche aplicación. Me hubiera estado en la página del Pal Norte. A ver, aquí me van a vender uno. Sí, sí, sí. O formado ahí en la pinche arena Monterrey. Que quiero mi NFT. No mames, o sea, eso no va a pasar ahí, güey. No te van a vender aquí, güey. Y es que muchas veces, como ustedes dicen también, nos está orillando ya los últimos tiempos a también voltear a ese tipo de criptomonedas a final de cuentas. Porque no vaya a pasar también una devolución en una devolución en el peso. Entonces, terminas valiendo madre, güey. Pero tu dinero, si es cripto, ahí está, güey. Sí, pues son inversiones. Y son complicados. Es un pedo que hemos ya tocado muchas veces en estos podcasts, pero es un tema complicado entrar en las criptas. Pero la música ya está entrando también en las criptas. Entonces, también creo que tenemos que educarnos de alguna manera en ese pedo, güey. Y sí, la verdad, volviendo a lo mismo, comprar un NFT del Pan Norte estuvo bien fácil. O sea, yo pude haber comprado un... Digamos que si hubieras tenido, no sé, o sea, para comprarlo fácil, con unos 5 mil pesos... Sin pedos, compraba uno o hasta dos, carnal. Ahí estuve, porque estuve viendo, y el fee, que es el gas y la chingada, lo que te cobran por minar, estuvo barato en algún momento, güey. Cobraban 20 dólares, güey, que son 400 baros, güey. Sí, no, güey. Pero bueno, te cobraban 20 dólares, te salía en 150 aún en el... ¿Tú crees que a lo mejor cuando lo anunciaron a ese pedo, hubo raza que desde ese momento empezó a mover su moneda... Yo creo que sí, carnal, güey. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Para armarlo, ya después lo habiendo. Sí, 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 sí. Pues yo creo igual como él, cuando se empezó a emocionar también, ¿cuánto la gente empezó con lo mismo, final de cuentas? Sí, la verdad es que sí quería comprarlo, güey. O sea, yo sí sabía cómo comprarlo, sí quería, pero no me alcanzó. Y había mucha gente, y de repente, pues sí, de los mil, ya te estaba el conteo, güey. Pero antes de que salieran a OpenSea, güey. Ahorita ya te venden el NFT, güey. Ahorita te lo venden. Y te lo venden, ya te lo están metiendo. El más barato cuesta .1 Ethers. Precio de introducción. Que es precio de introducción de verga. O sea, la pura puntita nomás. Sí, nomás la puntita. Pues está muy caro. Ya ahorita, ya compraron ahorita. Ya no, ya no. Ya no la armas, güey. Ya no la armas. Un Ether, güey. O sea, un Ether te cuesta 54 mil pesos ahorita. Uno. Te costaba .5 el más barato, pero ya estás hablando que de 6 mil pesos, güey. Sí. Ya no, ya es como que... Nah, ya, güey. O sea, ya lo perdí. Ya no me quiero meter porque aparte no sabemos cómo venga el futuro. No sabes qué va a llevar tú. Es un pedo medio incierto. Está interesante. Pero está interesante, güey. Seguimos en el tema. Y ahora, ¿esas madres se va a poder vender? O sea, ¿se va a poder vender en un futuro? Sí, sí, sí. Si alguien te hace una oferta, carnal. Bueno, obviamente, ya revelando que NFT es cada uno, unos van a valer un chingo y otros van a valer menos. Sí, sí, pero lo que hablamos el podcast pasado, que yo dije así, 100 mil pesos, güey. O sea, lo solté así como que lo vendría en 100 mil pesos. Va a pasar, güey. Porque ya está bien caro, güey. O sea, te lo venden en... Si te lo venden en dos Ethers, güey. O sea, dos. Estoy hablando de dos. Esa madre ya se fue a 108 mil pesos. Porque un Ethereum te cuesta 54, entonces pues te vas a dos. Pero ya están costando más, güey. Sí. Pero de los 1,900 de esos no van a tener privilegios tan... Eso es cierto, güey. Eso es cierto. Y alguien se va a quedar con sus... O sea, a lo mejor va a decir... A lo mejor alguien va a decir, ah, pues yo lo vendo en 10 mil pesos. Ah, sí, 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 sí. Y a lo mejor el Palnorte se pone vergas y va a decir, bueno, el que tú vendiste, güey, ahorita ya vale más. O sea, no sé... En algún momento yo creo que el Palnorte va a tener que hacer esa conversión, pero siento que ya estamos muy pinches cyberpunks. Estamos especulando bastante. Estamos muy cyberpunks. Pero estuvo... Bueno, a mí se me hizo interesante la... Está chido, cariño. Estuvo chido. Me gustó. Normalmente revientan al Palnorte mucho. Sí, con esas... Con las fases. Con esas innovaciones, ¿no? Ah, bueno, también. Pero a mí eso me gustó, güey. Sí. Se me hizo bien. Se me hizo interesante. Sí. Y es una buena... O sea, que a ellos no les cuesta mucho y eso es una dinámica. Está chido para la raza, ¿no? Y sobre todo que a la raza le anima a lo que va a pasar en un futuro. Sí, tal vez. Que todo se va a mover con ese tipo de monedas. Claro. Todo ya va a ser ya virtual. Sí, en algún momento el Palnorte a lo mejor te dice, bueno, vas a pagar los boletos y los vas a poder pagar en cripto, güey. Ándale, sí es cierto. Probablemente en cripto, si te vale el boleto, por decir un early, en mil bolas, mil cientos, vas a decir, bueno, el boleto en setecientos bolas, si lo pagas en cripto. Sí, págalo en .01001 Bitcoin, no sé. Sí, sí, sí. Eso estaría con mar, güey, la verdad. Fracciones de cierta criptomoneda. Sí. Y como que salga más barato, también es toda madre, al final de cuentos. ¿Qué dice por ahí? ¿Qué dice por ahí? Quiere decir algo, me parece. Sí, es que desde hace rato hay varios comentarios. A ver, échale. Una disculpa. Dice Pablo Tintán, fue el primer comentario, así que me lo va a entrar primero. Un abrazote. Les pido una felicitación para mi carnal, el John Bonachón. Hoy cumpleaños. Hoy cumpleaños. Muchas felicidades. Es un compi y no les puedo decir qué vino a hacer aquí a Monterrey. Es un compi. Un saludo al Pablo. No, no es cierto, pero sí les voy a decir qué hizo. ¿Qué hizo? No sé si lo puedo revelar, pero ¿fueve ya gran? Vale ver. No, no, no. Algo peor. Todavía existe hoy gran. No, no es cierto, pero hablando de lo mismo, fue a ver a Kareli Ruiz. Fui a ver a Kareli Ruiz. Fui a ver a... O sea, fue a ver a los pinches... ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles? Fue a ver a los caligares. Ah, los caligares. O sea, ¿y uno hasta acá por ver a los caligares? Está bien cool. No, no es cierto. No, el vato vino. El vato vino y se lo pasó chido. Con madre. Estaba besando morritas en el pan. Ah, sí. Pero no es mi tú ni nada, todo era consensuado. No, no, no está bien. Por cierto, un saludo al tío Robert que fue quemado esta semana. Creo que ya se solucionó el pedo. Aclaró el pedo como se deben aclarar las cosas, carnal. De frente y diciendo... Sí, de frente diciendo todo neta y con pruebas. O sea, está chido. A mí me gusta lo que hace el tío Robert pero hace nada porque anda con una morra de 19 años. Pero bueno, te metes en ese tipo... Eso se ha sabido. Le metes ese pinche variante de que se puede hacer un desmadre. Se anda cogiendo un inválido. Ah, bueno, eso también. Eso es más cancelable. Se está cogiendo el cojón feliz. No entendí. Pero sí, bueno, un saludo al tío Robert esperemos que no nos llegue la cancelación. No, esperemos que ni le llegue tampoco. Creo que puede que a alguien de nosotros no nos llegue pero... Ah, bueno, sí. Pero ni sale. No sale en cámara. No sale en cámara. Entonces estamos bien. Mierdas. Saludos a Nelly Aguilar que dice que el líder está bien guapo. Insisto, bonitas lentes. Muchas gracias. Saludos. Si usa, si usa. A Elizabeth Salas desde la Ciudad de México. Si usa, de huevo. Muchas gracias. Saludos a quién. Son de esos que no tienen ni... No traen cristal. Son de los gualdos. Como los de Maruca. ¿A quién más dijiste? No, los de la compu. No lo escuché. A Nelly, a Elizabeth Salas desde la Ciudad de México. Andrea dice, prefiero estar aquí que estar compitiendo por un boleto para el Vive Latino. Ah, eso es muy chido. La neta, el Vive, a mí no me gustó mucho el line-up que pusieron pero pues ya, cada quien. A mí sí va a estar setanga en la carnal. Sí, pero o sea, lo va a ver aquí. ¿Va a venir aquí? ¿Solo? Creo que también están los Pixies. No, vienen al Pal Norte. Pixies aquí no. Ah, Pixies en el latino. En el latino. Y va a estar Limbisky, Papa Roach, Simple Plan. A mí no, no, nunca he podido ver a Pixies. A mí me gustaría ver a Pixies, la verdad. Sí, yo estoy, yo estoy haciendo, o sea, como que poniendo una balanza del Pal Norte en el Vive, como que pues mejor me quedo aquí. Fíjate, está chido el cotarrón en el Vive, pero el Pal Norte, pues sí, ha crecido un chingo, un chingo de gente. Pero como quiera, me sigo quedando un poquito más con el cotarrón en el Vive, está chido el... El cotarrón en la vibra. Sí, puede ser, porque es más grande, ¿no? Sí, es más grande. Yo puse mi cartera, pero en la balanza, y ahí dije, no, pues ya no, ya no me alcanzó. Si no, sí, ahorita estaría agarrando un viaje. No sé si, creo que es este fin de semana, creo que es, no sé si es mañana, o el sábado, o sábado domingo. Casi siempre es primero el Vive y luego es el... Sí, el Pal Norte, güey. El Pal Norte, Por eso siempre les digo que siempre nos agitan el casgajo acá, pero pues... No, pero creo que no son los mismos organizadores. No, creo que no. Sí, no, no son. Yo creo que cada vez se van igualando un poquito. Ah, sí, sí, está chido. El Pal Norte está tomando una relevancia chida. Está chingón que se hagan. sí, güey, la verdad, sí. Está chido que se hagan competencia, güey, para ver quién trae más bandas más chidas. Pero años anteriores, sí, sí veía que casi unos tres, cuatro bandas que fueron al Vive venían al Pal Norte y venían como headliners. Años anteriores, sí, el Pal Norte estaba más abajo en cuanto a calidad de bandas, digamos, o del reconocimiento que tenían las bandas. Yo creo que ahorita ya están parejeando. Sí, pero fíjate, una cosa que también, lo que es la calidad del audio y el video del Pal Norte no le iguala, güey, la verdad. Ah, bueno, todavía no lo, todavía no lo han hecho. ¿Cuál es el más chido, creo? El del Pal Norte, güey. Es que en Pal Norte llevan a Ray Lozano. Sí, en la carpa ya hasta el último, No se creen, pero no había ahí, Creo que es cosas que han tenido que pasar porque ha ido creciendo bastante. Sí, sí, el festival ha ido creciendo, entonces el equipo de audio tiene que ir creciendo. Que te voy a decir una cosa, casi no me gusta el Pal Norte, pero porque es una curva, yo siempre he dicho que al margen de lo que ha crecido, merecemos mejores bandas, güey. Ah, desde luego, güey. Ya no vamos a poner a... Bueno, desde luego, pero... No, 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 pero por ejemplo, tuvimos, vimos a Soen, vimos a The Alvin Equation y vimos a Neural FX, que son bandas muy chingonas que estuvieron en el Café Iguanas y sí se llenó, güey. Y te voy a decir que yo fui a ver a Soen hace dos años y no estaba igual y eso que ahora fue en lunes, güey. Simón. Fue en lunes, güey. La esposada... Fue sabadito, creo que sí. Sí, si no viernes, eh. O sea, ya mamando fue viernes. Cerca del fin de semana o fin de semana. Y la verdad es que ahora que era lunes, yo esperaba que a lo mejor dijeran, a lo mejor no va a tanta raza. Y si estaba hasta la madre, güey. No podías conversar, pues si estaba hasta la madre. Sí, cierto, ese efecto está medio raro porque a mí me ha tocado ir conciertos en todos los días de la semana. Créanme que el que menos me gusta es el domingo y en el que está más o menos ahí es el lunes, güey. El lunes sí está chido para ir, el martes como que no, no. Pues que es la maldición gitana, carnal. Puede ser, puede ser, no sé por qué, la verdad. Pichas una caguama y pichas toda la semana. Puede ser. Pero bueno, pero lo que, digo, podemos brincar al siguiente, digamos, a un siguiente tema. Ahí mismo, carnal, en festivales, por ejemplo, ¿cuál tú dirías, carnal, que es un kit de supervivencia para un festival? Ah, ¿qué tienes y qué no tienes que hacer para un festival? ¿Qué tienes y qué no tienes que hacer? El básico, yo primero, llevar una Powerbank. ¿Llevar qué? Ah, llevar una Powerbank. Esa es indispensable. Una batería extra. Esa es indispensable, Sí, puede ser. Pero es que también, güey, si no te pierdas la verga. Es que también los, bueno, sí, es un buen, es un buen equipamiento para llevar, Sí, yo estoy de acuerdo, De hecho, te pedí prestada para el Palo Norte pasado, Sí, sí, porque sí, sí, sí es útil. Sí se ocupa, sí es bastante útil. Pero, o sea, si nunca ha sido un festival, primero, no te lleves los pinches cigarros, no te lleves los pinches desodorantes, no te lleves los... No, 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 no vas a entrar, no vas a entrar. Te van a quitar todo, güey. Sí, no vas a entrar. Prácticamente. Este, encendedores, todas esas mierdas, te lo quitan. Otra cosa, llévate una mochilita. Sí, siempre una mochila. Sí, y sobre todo, si vas a la Ciudad de México, eso es de la ley, llevarte una mochila, que te quepa un impermeable y un suéter, porque ya en la noche empieza el pinche freviento. Y una ruca, porque no sabemos qué va a pasar. Que te quepa un... Otro... Que sea de sarcófago, una mochila. Otro tip importante. Y algo de lana, güey, para el guajolocombo en la noche, güey. Sí, es que en Milton sí se la sabe. Otro tip importante, chequen bien dónde van a comprar su cheve, güey. No compren la cheve en medio donde están todos los güeyes ahí. Ok, sí. Toda la pinche cheve, toda la zorrilla. de los cubeteros. Sí, de los que tienen la cubeta, no se la compren a sus güeyes. No es por ser mamón, güey, pero es que su bato ya te da la cheve caliente, güey. Ya te dan un chingo de tiempo pasándola, Te hacen pendejos, te echan a más una. te voy a decir por qué. Muchas veces sí, te echan a más una. Había un camarada, güey, donde jalo, güey, que cada vez que había un evento o algo, jalaba el cubetero y todo ese vato. El vato ya sabía cómo estaba el pedo. Los vatos que están, que los hurten a los cubeteros, güey, les daban dos, tres vasos y todo el pedo, pero las bachas que van quedando las meten en una jarra, güey. Los van haciendo esos los que van saliendo calientes, güey, la chingada. Y eso es lo que decían al Gile, también me dijo lo mismo, nunca le compres esos vatos así, me decían, nomás cómprame a mí, culero. Sí, no, no compres ahí, güey. Ni a ti, vete mejor a un stand, güey, es mejor siempre. Que te labran ahí, la chingada. Y yo le decía, oye, ¿cómo está ese pedo? Y la chingada. Dice, no, de cada cartón de media, creo que a esos vatos le regalaban uno o dos medios, un vaso, lo que sea, por eso los vatos se llenan ahí. La vendían. Regalando un chingo y todo eso. Pero lo que sí era, metían cocas y eran lo que, si te fijas, hay veces que los cubeteros traen latitos de coca. ¿Drogas duras? No, de coca, pepsi. Ah, ya veo, ya veo. Sí, refrescos. Ellos los compraban y pues los venden en 50 vuelos ahí, güey. Es que Chile, si te llevas 50, 100 baros extras a lo que tenías pensado, pues está bien, se vale. Pues sí. Pero, bueno, ustedes saben, o sea, digo, tal vez no hay que, no hay que acabar con la piratería. Ya ustedes saben si le van a comprar al güey de las cartas que las trae a su arrillada o que las trae empinadas, pero ustedes van a saber si le quieren comprar porque ese dinero tal vez va para él. Habrá gente a la que le gusta la cerveza caliente como un amigo, como tenemos uno en común. Hay quienes le gusta caliente el cotorreo. Ahí ya, güey. Pero, lo que a mí sí me tocó, güey, es que sirven la chevea así de que, bien mal, güey, para que haga un chingo de espuma y nada más te echan una, güey. Exactamente. Es de dos, güey. De la espuma esa que se llena la vuelven a meter y todas las baches esas que quedan las vuelven a meter en otro vaso. No, 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 pero a lo que voy a ver es que en el vaso caben dos medias. En teoría sí. Sí, entonces te echan una pero te la sirven toda mal. Se hace un chingo de espuma y tú la ves llena, ¿no? Sí, tú la ves llena y que hasta esto está a tope. Sí. Y le toma el pinche de chocomil y terminas con los... Sí, güey. Yo una vez me acuerdo que también así me la quisieron aplicar en un stand, güey, todo el peli, ¿qué, güey? Todavía le quedan esas madres de nuestras gandallas, güey. Ah, no, sí, discúlpame, carnal, pero es que tienes... Ah, me espero, güey, no tengo prisa, güey. No, güey, güey, échale. Pero entonces no recomiendan comprar con los güeyes. No, güey, güey. Hay que fijarse bien que están comprando de chévere. Sí, sobre todo no están, güey. No hagan previas, tampoco, no mamen. Si van a un festival, no hagan previa. No, güey, no. Porque se los va a llevar la verga. Es que depende, güey, al final de cuentas, si el festival está muy chido y vas a estar desde un principio, no, güey. Ah, bueno, sí, por ejemplo, yo voy a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana ya estoy tomando. A mí me gusta llegar con tiempo. Palo a una y esto va a estar pito, carnal. Estos no lo hagan. O sea, si nunca han ido a un festival, porque estos consejos les sirven a la gente que nunca ha ido, porque los que ya han ido, pues ya saben. Sí, ya se la saben. Tampoco es que seamos unos ilustrados. No es el hilo negro que nos han ido. Si nunca han ido, no se lleven tanto chingadera porque no lo van a ocupar y compren la cheve en un lugar donde están establecidos, la chinga, ahí vayan y compren la cerveza y pues nada más, yo les recomendaría que lleguen tempranito para que vivan el festival, para que vivan la experiencia. Ya después, si no les gusta, pues ya al siguiente no vayan. Fíjate que hay algo que me gustó mucho de los festivales que he ido allá en el sur, en la Ciudad de México, en Toluca y todo eso, de que en algunos, eso sí, me han tocado fumar los enteros desde la mañana porque voy en tour o lo que sea. Lo que me agrada ya muchas veces es de que como se siente más el calor allá de aquel lado, tienen puntos de agua potable o que te regalan agua, llevas tu vaso y te echan agua. Eso iba a decir, pero cómo va a ser más calor allá que aquí. No, si se siente vincular, es que ya te quemas. Es que como está en la altura y el fresco, quieres o no, el sol está más picoso, la verdad. Estás más cerca del sol. Sí, está más, no sé por qué y luego aparte la altura te cansa más, no sé, cómo sea. Pero eso es lo que sí me gustaba del Vive Latino. Sí, que ya te abastecen. Si llevas tu vaso, te la acabaste y te ayuda un chingo. Aquí también pusieron ya estaciones de agua potable. Sí, hay agua también. Bueno, yo no me ha tocado ver aquí, pero qué chido que ya hay. No había, antes no había, pero ya las pusieron. Una disculpa, Andrea, no lo pude decir. A ver, a este, el adminemo, ya va a decir el nombre. No, es que Andrea hace ratillo puso que en el Vive ya te dejan entrar con un cilindro en agua, que hay varias estaciones donde lo puedes rellenar. Sí, aquí también, aquí también ya, ya lo hicieron. Hay varias marcas que entran ahí patrocinando y te entregan cosas y también te regalan cilindros de los que se abren que te puede echar agua o bolsas de que tú vas y te la llenan y eso es una aliviana la verdad. Porque al final de cuentas puedes tomar una ché de una hora o dos de tranquilo y luego pues tomas agua y así te las puedes llevar y no te pones tan pedo. Ah, bueno, eso es un buen consejo que yo no he seguido. Otra cosa. Yo es lo que hacía también. Una vez me tocó en el Pal Norte, no me acuerdo cuál evento, que me fui temprano y sí, tengo calor, yo por eso no me gusta. Ya decían, ah, miren, las pinches lagartijas están aquí, la verdad. Pero quería agua y pincho botellita de este tamaño de 50 balas, bueno, eso sí es un abuso. De ahí del lago de pinche fundidora. De los patos, eh. Ahí hay agua, güey. Ahí hay agua. Pateas patos. Perdón, el chamaco les manda saludos. Saludos. Dice que digamos no a la cheve calduda. Sí, no, no mames. Y dice Brando Torres, el primer kit es no llevar celular y disfrutar. Bueno, no llevar celular es indispensable. No, es indispensable celular como quiera, a final de cuentas. Es que fíjate, güey. Pero depende cómo lo utilices también. Es uno de los puntos negativos, de los pocos puntos negativos que yo veo de que el Pal Norte esté creciendo. Que ya va a venir raza a robar. Ya hay raza que va a gandalla a robar, güey. Sí, sí, sí. O sea, y creo que lo juzgan de manera con un prejuicio tonto o ingenuo de que son gente de que Ciudad de México es la chingada, de que son chilangos. Sí, sí. Y eso es lo que todos dicen en las... Yo no les he robado. Es que lamentablemente los que salen a las dos veces dicen que son del sur, güey. Sí, güey, pero también hay muchos güeyes de aquí que también andan... Yo les quiero robar pero su corazón. Es que es un tumulto de gente exagerada. Pero pescan a uno o dos, güey. Ajá, bueno, eso sí. Veinte celulares. ¿Tú crees que se robaron veinte celulares en este Pal Norte que pasó? No, se robaron un chingo, güey. Se robaron un chingo. Entonces hubo un chingo de güeyes de aquí que también fueron a chingar. Y muchas veces no se lo robaron, se les cayó. Ah, no, no. Se me lo robaron, güey. Se te puede caer si andan muy padre. Ni se acuerdan, güey. Sí. ¿Cómo fue? Dijo, ah, me lo robaron. ¿Qué has perdido tú en un festival, creo? Yo todavía no. No he perdido... Fíjate que... Aparte de la dignidad. Una morra. No, fíjate yo no. Mucho dinero. Que yo recuerde... Dinero. Dinero, nada más, güey. Lo perdiste, lo perdiste, que se te cayó o perdiste porque gastaste un chingo. Por gastar, güey, al último, güey. Y sobre todo en los tacos, al último. Ah, bueno, sí, eso se vale, se vale. Yo amanecí al otro día diciendo, no, me voy a ir a comer y todo el pedo pensando que tenía 400 bolas, güey, traía 70 bolas, güey. No, mames. Bueno, sí. También lo que no me gusta, güey, es que ponen una... Ponen las... Como que la zona de las comidas y el chile de la comida está cara, güey. Está carísima, güey. Está bien cara, güey. Pero espérate, no es que esté cara, es que está bien culera, güey. ¡Oh! Muchos, muchos güeyes que llevan su negocio ahí compran todo bien pinche barato, no sé qué. Ajá, sí se maman. No sé por qué ofrecen una calidad tan culera, no sé si es porque hay mucha gente que le está pidiendo, no sé si es porque se le junta la raza, pero lo sirven muy mal, güey. A mí no me ha tocado comer bien, güey, que digas, ah, no mames, esto me costó 150 pesos. Sin pedos. Pero está bueno, güey. No, no. Es que como estás borracho, güey, me costó 150, 200 bolas y sale la chingada. Y que te lo rellenan con papas deshidratadas, güey, pensando que estás en un, no sé, en un pinche fiesta de niños o algo, güey. Yo sí he comido varias cosas que la neta me saben chidas, carnal, pero pues es porque antes ya traigo una previa, güey. Ya estás muy bien. Entonces ya es el Monchis, tal vez. A mí no me ha tocado, güey. Y el Monchis, pues sí sabe chido, pero es un Monchis caro, sí, es un Monchis caro. Sí, la verdad. 150 baros, un hot dog, güey, 150 baros. Pero 150 bolas para un hot dog necesita ser muy gourmet, güey. Ajá, pero te digo, es a lo que voy, güey. Es que sí está caro, pero entonces tal vez necesitamos hacer algo nosotros, güey. ¿Qué necesitamos hacer para que esas madres sean más baratas, güey? El audífono food truck. Ajá, güey, sí, 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 a huevo. 50 bolas, todo sobre, no hay problema, güey. O sea, una especie que se arme... Como el Guandos. No, pero a final de cuentas no lo puedes hacer, güey, porque... Porque hay que parar lugar, güey. Sí, a huevo, a huevo, a huevo. Y el piso ahí para que te salga tienes que vender el platillo. Sí, sí, sí. Si tú a un hamburguesa tú le vendes afuera en 70 bolas, la vas a tener que vender en 120. Sí, bueno, sí, pero tal vez podríamos contrarrestar con las hamburguesas que ha hecho la Adminemo, güey. Ah, bueno. Esas hamburguesas creo que podríamos comercializar las vergas, güey, baratas y nos podríamos... O sea, podríamos pagar el lugar. ¿Baratas estoy diciendo 70 baros para venderlas allá adentro? Ajá, no creo. No, no, no. Está muy barata para venderlo. No, por eso. ¿Se puede con eso? Es que también... No, porque si no vamos a llegar al mismo punto, ¿no? No, es que... Venderla en 200 baros porque está muy verga. Tú puedes llegar a hacer una comida y lo que sea y todo y con menos cantidad de dinero o lo que sea. Pero al final de cuentas los mismos de allí te van a decir eh, ¿por qué estás haciendo la... Vergasos, vergasos, vergasos. Un pinche picadillo ahí con frijoles y... Ah, bueno, un cortadillito y algo rico. Un pinche cortadillo que hagamos una pinche caserola chingada de sobres. Una discadita también. Eh, pues de hecho... Tengo una anécdota chida que fui al encabritados de... No sé qué pinche. No me acuerdo. Yo creo que... Sí, algo así. Estuvo Cabrito Vudú, estuvieron los Cumbia Kings. No me acuerdo quién chingados estuvo. ¡Cucú! Arnulfo Junior y chingada. Y al último, güey, había mucha raza que como que andaba de bajón ya en peda, güey. Quería... Quería comprar comida. Y en ese festival, para la gente que no lo conozca, es de aquí en... Bueno, me meto, creo que fue en el Estadio de los Sultanes. Sí, pero es... Es completamente regio el festival, güey. Sí, sí. Acabó. Y es... Y preparan el cabrito que la neta no comen mucho cabrito aquí, pero ese festival es de eso, ¿no? Que preparan cabrito y le chingada. Y ya la raza andaba de que bien ansiosa y querían pinche comer y la madre. No había nada. Ya estaba todo cerrado, güey. Ya todos habían acabado. Y había un puesto de... De cabrito. De cabrito. Y ese, güey, estaba regalando comida, güey. De que no, este lo hicimos para nosotros, güey. Pero sobres. Y estaba regalando a la raza, güey. A mí me regalaron dos pinches... Ya cansaste. Sí, güey. Como unos piratas. De que no, te voy a dar dos tacos, güey. Y eran como si fueran dos piratas, güey. Ok. Y me lo dieron. Y que no. Le digo, ¿cuánto, güey? No, nada, güey. Pues esto era para nosotros, güey. Sobres. Y estaban regalando a todos, güey. Con madre, güey. ¿Qué restaurante era, no te acuerdas? No me acuerdo, pero lo seguí, güey. Le dije, ¿qué? Dime a ver cómo están, güey. Y lo seguí a los vatos. Ahí los debo tener, güey. Ahí los sigo. Vamos a ver. Vamos a darles un ganchillo. Cerraron, güey. ¿Era un tipo food truck en ese entonces? Pues eran puros puestecitos, güey. Y esos vatos eran los únicos que tenían ahí como que habían hecho algo para ellos. Y lo empezaron a regalar, güey. Que sobres, alivianense. Oye, es cierto. Haciendo un poco paréntesis también para la raza que es del sur, que no es de aquí. La mayoría cree que nosotros como somos aquí de Monterrey comemos cabrito. No, el cabrito no. No, es cierto. Es comida regional, pero a final de cuentas no todos lo consumimos. Hay muchos reyes que no les gusta el cabrito, güey. De hecho, a mí no me gusta el cabrito, güey. A mí sí me gusta, pero lo como una vez al año, güey. O sea, no... Pero está caro y no sabe... Prefiero comer otras cosas. Sí, es verdad. Sí, sí, pero es correcto. O sea, no es como que yo diga ah, déjame, se me antojó un cabrito. Sí, no. De hecho, hay gente tan mamadora que dice también de lo mismo de que al cabrito hay que saber escoger la pieza. Por decir, a mí dame la pieza de la paleta izquierda. Que es porque el cabrito no sufre tanto, no tiene tanto nervio de lado derecho. Una reverenda mamá. Puede ser, güey. Puede ser que como el pollo a mí me gusta más cierta pieza, pero no sabe tan chido el cabrito. No, no, no. A Bambi le mataron la mamá, güey. Tampoco sé como que se hayan hecho tacos muy vergas. Crecimos con ese estigma como quiera, güey. Hay cosas mejor, a Bambi, güey. Estamos de acuerdo. Adminemo, tienes algo que decir. Sí, me quedaron pendientes ahorita del tema todavía de lo de los cambios en el Vive y en el Pernorte. Chere, chere. Andrea dice que allá también ya se usa el pago por pulsera. Ah, sí. Pero que es un pedo hacer la fila para... Sí, de hecho, tengo entendido que eso inició del Corona Capital. Sí. Fue el primero en sacar la pulserita para... Pero muchas razas se quejó en un principio porque comprabas de más pensando que te la iban a regresar y mamaste. ¿Pero cómo es eso? No, en el primero no te lo regresaron. Muchas razas se quejó, güey. Sí, a mí sí me regresaron cuando fui, fui hace en 2019, creo que fue el último, fui a ver a Strokes y no sé quién más estuvo. ¿Pero qué es el pago con pulsera? Como, haz de cuenta como en el feria, como en la tarjeta feria, pero te la ponen en una pulsera, esa pulsera la recargas y con esa recarga, güey, se supone que pues haces menos fila. Ok. O sea, eso es como que la intención que yo creo que se hace. O sea, hacer menos filas tú le metes 500 barras y compras, pagas cerveza y pagas alimentos con eso. Ok. Y si llegas a la terminal, llegas a donde lo venden y te pasan una chingadera que lo lee y te quita tu dinero. Ya. Te quita tu dinero y pues te da lo que compraste. O sea, eso es lo que se trata. O sea, es como si pagaras con tarjeta. Sí, sí, sí. Y está chido. Está bien. Creo que la idea está buena, pero no, la verdad es que también te das filas de una hora, güey. Entonces, la fila no se ha evitado. O sea, es una buena idea, pero no ha funcionado. Ajá, no, no. Y porque aparte siento que cierran el pedo, como que me tienes que comprar este pedo. O sea, si no lo compras, te la pelas. Es como que, güey, no, o sea, yo también te quiero pagar con mi efectivo y también mi efectivo vale y la verga. Es lo que han estado haciendo los festivales, como que impulsando el no uso de efectivo porque a lo mejor para ellos hacer un arqueo o algo si es más fácil. Pues es que para la gente también es más fácil, güey. Sí, para mí es mucho más fácil, pero si lo optimizas, si funciona. Cuando llegué a hacer, hice una fila de dos horas, güey, para cargar y luego de lo que cargas, vete a formar otras dos horas para comprar una cerveza. Ahí yo creo que un tema para alivianar ese proceso es de que antes de que entres al festival que haces desde tu casa, hacer una transferencia o algo para ir comprando. También estaría chingón que ya pusieran que puedas pagar con tu celular, güey. El cual, güey. Ya se están pagando. Ándale, como de hecho, creo que en China ya se maneja casi todo lo pago. Todo en celular, güey. Por código, sí. Eso estaría bien verga, la verdad. Pago con celular, güey, la chingada. Creo que aquí han tratado de innovar un chingo que es como que, güey, espérate, estamos en pañales en ese pedo, güey. No te vayas tan lejos en pagar en criptos y la verga. No estamos tan habituados. No estamos tan habituados a todo ese canal. Creo que esa opción está chida de pagar con el celular, güey. Creo que serán los inicios, güey, que te voy a pagar con mi celular. Tratar de acelerar las cosas haciendo transacciones desde tu banco móvil. No más que también ahí depende mucho también el banco, al final de cuentas. Sí, al final las criptos son para evitar esos pedos, porque ya no hay un banco, güey. Por eso es caro el tercero, el que entra ahí en la transacción y luego que vaya. Y en algún momento yo creo que ese pedo va a ser baratísimo, güey. O sea, yo creo que eso vamos, de que vaya más barato y tú ya puedes hacer transacciones más caras. Eso no es pedo. Más ágil. Ajá, sí, sí, sí. Pero pues ahorita estamos en eso, en lo que... Ahí, ¿qué otra cosa más? Dice la raza tú. ¿Cuánto llevamos, güey? Que van... Me gustaría hablar del... del Puma, güey. Ah, carnal, sí, dale, dale. Porque no sé cuánto llevamos y quiero... Vamos a cambiar el tema un poquito, pero tenemos unas cosas que... Es que, bueno, eso es... Bueno, y me dejaron decir lo que decía. Dale, dale, dale. Ah, espérate. Bueno, de ahí vamos a lo que... Es que va bien a... Es que todos se callen y nadie diga nada. Vale. Iba a decirlo. Un minuto de silencio. Dije, tengo dos comentarios y nomás dije uno. No, ya yo... Que nos ganchamos, güey. No, al enverga. Ándale, ya, di. Dice Gaby Tobías, hace ocho minutos. Cuando vayan al Vive siempre háganse compa del compa de al lado así aseguran que no le roben el celular. Dice... Yes Velas, cuando fui a Yugoslavia me compré unos tostitacos en 50 pesos bolivianos. ¿Por qué en Yugoslavia iban a aceptar pesos bolivianos? Porque hay tostitacos. Todavía me pregunto por qué los leo. Eh, no, bueno. Yo creo que también es lo que decía más o menos rápido, sí, de Gaby. Eh, traten de utilizar menos el metro, cuídense bien las bolsas y todo ese pedo, güey. Está cabrón el metro. No se meta en el metro. Milton, el Mario Castillejos de Audiforon no se calla. ¿Qué onda? ¿Quién dijo eso? Dijo Hugo. Yo no he dicho nada de las mamás, pero chido. Ah, chido. ¿Qué quieren que ver las mamás? Es que tú no lo mueves a Twitter, pero dale, güey. Y dice, bueno, ahí no sé por qué dijo esto de Andrea, sí te lo regresan, pero te tienes que formar de nuevo, pinches filas cagantes, pura carnazada, el cabrito está bien salado y en Venezuela ya pagan así con el celular. Eso. Aquí en México no sirven ni las pinches terminales. Eso bueno también, en el Oxford no hay, son los más punks, porque no hay sistema. Es que no hay sistema, anarquía. Es un cobarde, un cobarde, un cobarde. Bueno, ya está suficiente. Ok, bueno, vamos cerrando, carnales. Es relativo a lo mismo a la reactivación de los eventos y todo este desmadre que afortunadamente ya se está dando en nuestra ciudad. Ya nos está llegando, ya nos está salpicando un poquito, entonces está bien chingón, nos invitaron a la unidad multidisciplinaria de artes. UMA. UMA, está así en redes, la pueden buscar. Estas chavas pues están haciendo un evento apoyando música, apoyando artistas, muralistas, DJs y es un espacio muy chingón que ya estuvimos ahí con ellas platicando, hicimos una transmisión. Va a ser este sábado y por ahí vamos a andar nosotros, vamos a andar cubriendo el evento y va a estar chido. Hay un giveaway que está en proceso para la raza que le interese. Busque ahí nuestras publicaciones y ahí lo puede encontrar. Va a haber bandas, de hecho, el intro del podcast fue de una banda que va a estar ahí tocando. Antítesis. ¿Te acuerdas de los demás? Va a tocar la Gallo 320 que es hip hop. Va a tocar unos güeyes que se llaman Salmonella Fitzgerald y unos güeyes que se llaman SQR. No, SRQ. Porque SQR es el... ¿A qué hora se empieza el evento? Empieza a las 7 y media creo. Empieza a las 7 y media. La verdad es que sí está chido. hay un chingo movimiento en la ciudad y eso creo que lo hemos platicado entre nosotros y se está generando un movimiento bien chido y estamos siendo parte de él, güey. También está muy, muy verga, güey. Sí, la neta, nos sentimos muy felices de que nos consideren para ser parte de los eventos como este de Luma que vamos a estar por ahí el sábado. Aparte, también tuvimos otra invitación ya por parte de... ¿Cómo se llama? Nova Town para su aniversario que vamos a estar en mayo, si no mal recuerdo. Ya eso, por ahí publicamos algo y ya hiciste una publicación carnal, pero igual les vamos a ir dando más información y se me hace que, bueno, le dije este dato que si podía venir a lo mejor algún día para platicar. Oh, sí, para que lo pasara, güey, estaría bien, estaría chingón. Oye, ¿y se puede decir qué banda va a estar este mes? Claro que sí. Bueno, este mes tenemos en las sesiones audífono a Búfalo Blanco. Ya. Lo estaban pidiendo, pero ahí está. Ya quedó. Ya lo habían pedido, había raza que lo estaba pidiendo. Está confirmado Búfalo Blanco para este viernes 25, en marzo. Van a estar con nosotros, va a estar muy chingón. Al Chile que sí, y pues esperamos que se puedan dar una vuelta a los eventos, güey, que estamos ahí. Sí, promoviendo, promoviendo. Estaría chido verlos, estaría chido con la raza que vaya y que nos ubique de alguna manera, güey. Sí, güey, la verdad. Estaría chingón. Nos encanta como que estar familiarizándonos con la raza que está haciendo este movimiento, carnal, porque la verdad es que sí se siente chido cuando llegas a un evento y estás controlado con las bandas y la chingón, se arma una sinergia bien chingona. El movimiento creo que es todo, desde bandas, medios, raza, el público, raza que nada más van. Aunque vayan nada más a escuchar, ya estás apoyando un chingo al movimiento. Con que tú te presentes en un lugar ya estás siendo parte de un movimiento, güey. Y eso está bien chingón, que poco a poco vaya creciendo más. Y a final de cuentas pues lo vamos conociendo y si hay la oportunidad aquí, la chance y los tenemos aquí en el estudio que es para todos ellos, la verdad. Ah, sí, sí, pero ya tenemos agenda marzo, pues ya bufalo blanco, abril no les podemos decir y mayo no les podemos decir, pero abril y mayo ya están cocinados. están chidos. Esperen eso, Reza va a estar con madre, la verdad. En junio, junio por ahí también ya tenemos algo, carnal, pero me gustaría hacer como que en junio algo en medio y luego traer a otra banda, güey, porque en medio de junio se me hace que algo chido, güey. chingón, chingón. Algo acusticón. Hay sorpresas, hay sorpresas. Algo acusticón. Hay que aventarlo. Saludos a Hugo porque acaba de decir, esa invitación a bufalo blanco se cinchó en una carnazada en mi casa y es verdad. Eso, eso sí. Y es verdad. Gracias a esa carnazada que no sabíamos que iba a ir Chunky. No sabía que, yo no sabía que iba a ir Chunky, yo tampoco sabía. David Castillo que le mandamos un saludo. Se logró. Sí, güey, y cotorreamos con él muy a toda madre y pues también Hugo, gracias por recibirnos y a todo. A su jefe que hace unos tacos con madre y a toda madre, güey. Sí, todo estuvo muy chido. Es lo que te digo, carnal, es una sinergia, es una sinergia, carnal, entonces desde abajo pues tiene que irse para arriba. Al Jotillo de Andrés también, saludos. Al Andrés, sí, güey, pues el Andrés es el contacto que fue el que invitó al David desde el principio. Que es el que nos va a ayudar con lo de la promoción allá en Montebelle. Ah, el loco. Ah, el loco. Ya, 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 sacando más la vendimia, sacando más info secreto. Sí, este es el caimán número uno. El caimán número uno, Próximamente, puedes encontrar tu player emo próximamente en Montebello, Music and More. A ver, a ver. Nos vamos, nos vamos. Y saludos a Oscar Morales hasta San Luis Potosí. Eso. Saludos, carnal. Vámonos. Saludos a los marronators de San Luis Potosí. Saludos a toda la raza que llevan y van a estar por aquí, ¿verdad? Ojalá eso que. Sí. Que nos traigan agua, que no me... Te odio, yes, vela. Te odio. Te perdí un garrafón. Toda la raza que nos escuchó aquí, síganos en todas nuestras redes, suscríbanse a YouTube, síganos en Instagram, síganos en Spotify, en Twitter, en el radio audífono, en Facebook, en todos los lugares, pues síganos ahí. Gracias por haber escuchado este desmadre y pues nos vemos el sábado. Escuché la entrevista que tuvimos con Blue Marentes que otra vez salió en YouTube y próximamente, si mal no me equivoco, la otra semana sale. ¿Cuánto sale la sesión? Si mal no me equivoco, dice. Si mal no me equivoco, dice el puñetis. Sí, yo creo que tal vez podría salir la otra semana. Sí, sale la sesión, está ahí pendiente. La vamos a estar publicando y pues saludos a Blue. Ray ya nos mandó las canciones, güey, se me hizo bien extraño. Vamos ya, vamos. Ya pasó un mes, güey. Vamos bien, vamos bien. Vamos en tiempo. Gracias por haber estado aquí y nos vemos. Los temas son internos. Que toco mi caca y es vela. Como un... This is my way to go.